Aprendo en Casa Un saludo cordial a todos los estudiantes de tercero, cuarto y quinto grado de secundaria. Seguramente ya estén listos para empezar una nueva sesión de nuestra área de educación religiosa. Soy el profesor Fratia Marevo Cabono Ramos, quien conducirá este espacio junto a todos ustedes. Un saludo también a padres de familia que con gusto vienen apoyando semana a semana pensando en la finalización del año escolar de Aprendo en Casa. Mucho ánimo y mucho punche para terminar bien el año escolar. Ustedes, si pueden, adelante. Habrán ruidos sobre el rebrote de esta pandemia. Evitemos el contagio. Depende de nosotros. Acumplé los protocolos de bioseguridad sanitaria y todos estaremos bien hasta el final de esta enfermedad. Recuerda que debes tener a tu alcance tus útiles para desarrollar esta sesión y que nada te interrumpa. No olvides lo más importante, tu biblia. Jóvenes señoritas, es momento de dialogar con Dios para que todo nos vaya bien. Pide por tus precauciones, tus miedos, tus buenas intenciones de cambio de actitud para ser mejores cada día. Haz tu oración personal en silencio, mientras escuchas el fondo musical. Oremos a Dios. ¡Gracias! 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 Gracias por todas nuestras oraciones. Ahora reflexionemos un poco. ¿Cómo estarás tu fe a Dios? ¿Tendrás esperanza en Dios? ¿Cómo estás viviendo el amor a Dios? Muy bien, ya sabes, ¿cómo estás según tus respuestas personales hechas en silencio. El tema para el día de hoy es, vivamos las virtudes teologales, fe, esperanza y caridad. El propósito de esta sesión es comprender y asumir las virtudes teologales, asumir la fe como un regalo de Dios para creer en Él y anhelar esta incomunión. Asumir la esperanza para buscar siempre nuestra salvación, confiando en las promesas de Dios. Y asumir la caridad para ponerle práctima con Dios y con el prójimo. Para ello vamos a crear y escribir un eslogan, un lema y un acróstico acompañado de un libro. De esta manera, cumpliendo nuestro reto, podremos atesorar la vivencia de las virtudes teologales en familia y en comunidad. A continuación te explicaré este tema. Dios por medio del bautismo pone en el alma virtudes para vivir como hijos suyos. Estas virtudes te ayudarán a que nuestras habilidades, destrezas que también nos han dado nuestro Señor, las podamos desplegar de la mejor manera. Para ser mejores personas, para ser buenos ciudadanos, las virtudes son dones que Dios nos da y estas pueden ser teologales y morales. Las virtudes teologales tienen como objeto a Dios son tres, la fe, esperanza y caridad. Las virtudes morales tienen como objeto los actos humanos, se les llaman también virtudes humanas o cardinales. Son cuatro, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Las personas cristianas cuentan con dos dones del Espíritu Santo, que facilitan el ejercicio más perfecto de las virtudes. Estos dones pueden ser gozo, mansedumbre, paz, bondad y otros. En esta oportunidad reflexionaremos sobre las virtudes teologales. A continuación veremos un video sobre estas virtudes. ¿Cuáles y qué son estas virtudes? En primer lugar, una virtud es una disposición habitual y firme para hacer el bien. Las virtudes teologales son la fe, la esperanza y el amor, esta última también conocida como caridad. Estas virtudes podemos definirlas de la siguiente manera. La fe es la virtud teologal por la cual creemos en Dios, en todo lo que Él nos ha revelado y que la Iglesia nos enseña como objeto de fe. Mientras que la esperanza es la virtud por la cual deseamos y esperamos de Dios con una firme confianza en la vida eterna, porque Dios así nos lo ha prometido. En tanto que la caridad es la virtud por la cual sentimos y amamos a Dios sobre todas las cosas, así como a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, por amor a Dios. El amor filiar y fraterno que Cristo nos ha mandado. Pero, ¿cómo hacer para obtener o aumentar en mi persona estas tres virtudes teologales? La respuesta es quizá muy fácil de responder, compleja de hacer, pero no imposible de alcanzar. Si yo creo en Dios, aumento mi fe, es decir, sí creo que Él existe y que por Él fueron creadas todas las cosas. Pero muy distinto es si yo le creo a Dios lo que me dice en su palabra. Si le creo, entonces crece en mí la esperanza de alcanzar la vida eterna. Por otro lado, si yo creo en Dios y le creo a Dios con la misma intensidad, entonces comenzaré a sentir a Dios, alcanzando así la caridad, es decir, el amor. Y podré experimentar lo que Pablo nos dice en Gálatas 2.20. Ya no vivo yo, pues es Cristo quien vive en mí. Y todo en mí reflejará amor, pues será Cristo mismo quien realice las cosas a través de mi persona. A esto agrega el apóstol Pablo en Primera de Corintios 13.13. Pero de las tres, la caridad es la más excelente de todas. Y claro está, puesto que en la caridad se manifiesta la presencia misma del Señor, es decir, el amor. Hermanos, muchos podemos creer en Dios. No tantos le creen a Dios y muy pocos sienten a Dios. La fe es la virtud teologal por la cual creemos en Dios, en todo lo que Él nos ha revelado y que la Santa Iglesia Católica nos ha enseñado, como objeto de fe. Como puede ser que Jesús es Dios y hombre, que los sacramentos nos instituyó Jesús. La fe nos lleva a un encuentro con Dios y nos encamina a nuestra salvación. Toda persona por la fe responde libremente a ese encuentro con Dios entregándose a Él, con su inteligencia y su voluntad. La fe la manifestamos en nuestras acciones, en nuestra forma de pensar y sentir. Eso dará a conocer que somos fieles a Dios, que somos testigos suyos en medio de nuestras familias y nuestra comunidad. Por ejemplo, le digo a un amigo que ore a Dios, que Él me va a ayudar como lo ha hecho conmigo. La esperanza, ¿qué es la esperanza? La esperanza es la virtud teologal por la cual esperamos que se realicen las promesas de Dios. Esperamos confiados en llegar a la vida eterna y en tener las gracias para merecerlas. Porque Dios lo ha prometido, somos sus hijos suyos y debemos reconocer que Él es fiel a sus promesas. La esperanza pone en nuestro corazón el deseo del cielo y de vivir junto a Dios, deshaciéndonos de los bienes terrenales. Nos da el ánimo y la constancia en la lucha, asegurándonos el triunfo. Nos da la fuerza a nuestro apostolado, porque nos da esa firmeza para superar las adversidades y buscar que todos leen a Dios. Ejemplo, tengo esperanzas que estos momentos difíciles me ha tocado pasar y tú, mi Dios, me sostendrás para superarlas. La caridad, ¿qué es la caridad? La caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como nosotros mismos. Este amor nos ha sido dado por el mismo Dios y se nos ha mostrado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él nos enseña a ser hijos de Dios. Por eso, nuestra vida debemos manifestar este gran amor que se nos ha dado para ser cristianos auténticos. Por ejemplo, por amor a Dios perdonaré a mi vecino que ha hablado mal de mí y le daré mi apoyo cuando lo necesito. Por la fe tenemos el conocimiento de Dios. Por la esperanza confiamos en el cumplimiento de las promesas de Cristo. Y por la caridad, borramos de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio. La fe y la esperanza no tienen ningún sentido si no desembocan en el amor sobrenatural o caridad cristiana. Hay que tener en cuenta que el amor a Dios y el amor al prójimo son una misma y sola cosa. De modo que uno depende del otro. Por eso, tanto podremos amar al prójimo cuando amemos a Dios y a la vez tanto amaremos a Dios cuando, verdad, amemos al prójimo. Para fortalecer esta aprendizaje, escuchemos este mix de canciones. Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva, que viva Cristo, que viva a Él. Que viva Cristo, que viva, que viva, que viva a Él. Viva la fe, viva la esperanza, viva la esperanza, viva el amor. Viva la fe, viva la fe, viva la esperanza, viva el amor. Que viva Cristo, que viva la esperanza, 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 viva la esperanza. Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Si tuviera fe como un granito de mostaza Eso dice el Señor Yo le diría a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Yo le diría a las montañas Muévanse, muévanse, muévanse Y las montañas se moverán Se moverán, se moverán Y las montañas se moverán, se moverán Se moverán, se moverán Si tuviera fe como un granito de mostaza Para todos, ahora que conoces este tema ¿En qué cosas le animarías a toda tu familia? Muy bien, joven estudiante Ha llegado el momento de hacer tus actividades como las virtudes teolegales Atento estudiante del tercer grado de secundario Elabora un eslogan con cada una de las virtudes teologales Para ti estudiante del cuarto grado, elabora un lema con su dibujo con cada una de las virtudes teologales Y para ti estudiante del quinto grado de secundaria, elabora un acróstico con cada una de las virtudes teologales Atentos, todos deben realizar un mensaje para asumir estas virtudes Luego vas a tomar una fotografía y enviar a tu docente Una vez terminada tu vivencia, ubica en un lugar importante de tu casa Para que toda tu familia aprenda del valor de cada virtud Éxitos por cumplir estos retos Ya estamos terminando esta sesión Te pregunto ¿Qué dificultades has tenido en el desarrollo de la sesión? ¿En qué te ayudará estas enseñanzas en tu vida? Excelente tu participación Muchas gracias Conmigo será hasta la próxima sesión Dios los bendiga a ti y a toda tu familia Excelente tu participación Muchas gracias y hasta pronto ¡Gracias!